¡Suscríbete al canal! ¡Sexy Dance! Vengan los chicos por favor del Sexy Dance Sexy Dance Careca Sarita ¿Dónde está? Jocelyn Y Rosita Vamos a ver Sarita, miren eso Dios, oye Jocelyn ¡Ay! ¡Qué bestia! ¡Qué bonita! Esperen ¿Cómo le fue con el señor Careca? Primera, espera, espera, espera Primera vez que lo veo al señor Careca peinado desde que arrancó el programa Lo que pasa es que recién tuve tiempo O sea, tuvieron tiempo en las moqueadoras ¿Qué le pareció bailar con... Igual la queratina se le pasó Está como muy lacio el pelo Es alisado Alis Jocelyn Feliz ¿Hubiera preferido tal vez bailar con alguien más? No, la verdad he tenido buena... Buena... Buena química con él Y es muy profesional, muy chévere Les va a encantar Increíble Quienes también del baile Del que viste a loco Mira Hoy Dios Eso me... Oye, ese paso fue como que usted le dijo al coreógrafo Póngmelo Yo ayer vi un paso igual Quiero ese mismo paso para mí Eh... No, la verdad Torito hizo una coreografía increíble para Sebastián y para mí Y la verdad me gustó mucho No, estuvo buena Y hubo química también con el señor Digo, porque esto me suena... Como a venganza ¿No? No, no, a saber Sé química, pero de amigos Nos gustó bailar juntos, pero como amigos nomás Cevitas Está complicado esto, ¿no? Usted ha venido, pero de un lado para el otro Ayer, hoy Ayer te la besan Hoy con su amigo también La chica con la que está conociéndose Jean Paul Le toca bailar ¿No crees que también podría generar estos celos, molestias tal vez en él? Mira, con Sarita hicimos el baile todo profesional Con Torito, lo practicamos súper bien Pero ayer me sorprendieron a mí No sé si hoy me toca sorprender a mí ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eso, a ver... Ustedes hoy ha venido, pero con todas Simplemente es porque Jean Paul sabe que todo es profesional Vamos a bailar, vamos a hacerlo por nuestro equipo con Sarita Muy bien, señores Eso lo veremos más adelante ¡Muy bien, Jean! ¡Mire eso! Dios mío Jocelyn y Careca Careca no ha dejado... Primera vez que lo veo tan sonriente desde que entra al programa Y peinado ¿Se sintió bien? ¿Cómodo? ¿Primera vez que hace un sexy dance? Mi primera vez ¡Oh, ya! Esto es como la película, ¿no? A los 30, ¿no? ¿Usted... ¿Tiene novio? Pues... ¿También su primera vez? Sí Mi primera vez bailando acá Va a estar buenísimo, les va a encantar Va a ser súper sexy, sexy, sexy ¿Súper quién? ¡Sipsy! ¡Sexy, sexy, sexy! ¡Muy, súper sexy! ¿Usted, Careca, tiene novia? O sea... A ver, a ver, a ver Cuando empieza con O sea... No No, espera, espera, espera Deja de comer eso ahí Por eso es que no paras bola ¿Qué estás leyendo? ¿El Twitter? A ver La pregunta es clara ¿Tiene novia? O sea... Mi estado civil es soltero Pero yo quiero mucho a una persona Dejémoslo ahí Ya hizo pucherito Listo para bailar Se preparan por 10 puntos Ellos tendrán que hacer este sexy dance A sus posiciones Arrancamos Arrancamos Con este reto de baile Entre Josephine Y Careca En 5 4 3 2 Sexy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué bestia loco? A ver, si no le gusta, ¿por qué está así? Y Chicho también dice, me falta un pasito. ¡Qué pasito! ¿Por qué no acepta? ¿Por qué no acepta? Sin palabras. Pero ahora sí. Los ganadores son los... Como ventríluco, para que no sepan quién es. ¡Venga, Tunes! ¡Y así ganan los vengan! ¡Venga, Tunes! ¡Venga, Tunes! ¡Increíble, increíble! ¡Ay, ay, ay! ¡Mañana Miguel Seño les está haciendo esos calendarios sexy a las chicas también! ¡Nathalie, venga por acá, Natalie! ¡La veo! ¡La veo! ¿Cómo está? Buenas noches. No la había visto en el programa hoy. No la había visto. ¿Qué le pareció el baile? Sexy, sexy, sexy dance. Diga, sexy dance. Sexy dance. La verdad es que estuvo mucho mejor, Sarita. La verdad, o sea, no es porque sea de mi equipo, pero estuvo mucho mejor, Sarita. Bueno, es un conjunto, ¿no? Solamente baila Sarita, baila también. Chicos, ¿pero qué le gustó más de Jocelyn? Y si usted fuera jurado, dice, bueno, tengo que poner un punto positivo. ¿Qué le gustó del baile de Jocelyn? Bueno, hay que ser realistas. Jocelyn es una mujer muy guapa, tiene un cuerpazo, pero... No, no mientas encima. Pero la verdad es que no. Es más, vino vestida igualita que Sarita. O sea, no hay algo que me... algo, no sé, diferente. Se vestió igual que Sarita. Bueno, pero también, más adelante tenemos que escuchar algo que tienes que decirle a Roger. Algo importante. ¿Será que tiene que ver algo con la nota? Le vamos a mostrar. ¿Quién es el tiempo? No, no, no. Bueno, no, no, no. Preto. No, no, no. No, 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 no. No, no. Gracias.